Ay, 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 ay. ¡Ah! Ay, ya no soporto un minuto más encerrarme en este mugroso lugar. Voy a salir. ¿A dónde vas, señora? No es nada prudente que salga. Nadie te ha pedido tu opinión, ¿eh? Yo sé cuidarme. Y regresaré cuando tenga que regresar. Necesito levantar este local para ponerme a chambear. ¿Y ahora, pues, cuál es la prisa? Karina aceptó casarse conmigo. Y necesito darle una vida decente, no vaya a ser que se arrepienta. Pues, ya sabes que cuentas con toda mi ayuda. Nicolás ya está arreglando los papeles en el registro civil. Y apenas nos llegue el piso nuevo, me jalo para la iglesia para hablar con el padre Augusto. Oh, pues, perfecto. Vamos a ver cómo están quedando los trabajos de la bodega. Ahora pues, vamos. Le traigo buenas noticias a David, mi amor. Sí, sí, mi amor. Luego te cuento. Nos vemos en tu casa. Te amo. Te mando un beso. Dame una sola razón para no matarte en este preciso momento. ¡Maldito! La venganza es el mejor placer. Te vuelve invencible. Dime, maldito infeliz. Después de que has arruinado mi vida, dame una sola razón para no volarte la cabeza en este mismo instante. ¡Dímelo, Nicolás! ¡No te muevas! ¡O te juro que te mato! Dispara. Anda, dispara. Después de todo, seré una muerte más para ti. Porque eso es lo que eres. Una asesina. Sí, pero tú eres un cobarde. Y como un cobarde mereces morir. Así que prefiero dispararte. Igual que tu padre. Traidor y cobarde. ¡Con mi padre no te metas, desgraciado! ¿Y de qué otra forma se le puede llamar a una persona que asesinó a una familia entera como asesinó a la familia Rosenberg? Corrección. No fue la familia entera. Faltó la loca de las ruinas. Pero de esa me encargo yo. Te voy a dar un consejo, Mahora. Cuando tomes un arma para disparar, hazlo sin pensar mucho. Porque luego te puedes arrepentir. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Porque eres un traidor. Un maldito. Un infeliz. Un cobarde. Y por eso te voy a matar. ¿De veras? ¿Y ahora cómo lo vas a justificar? Ya no me interesa justificar nada. Voy a disparar al aire para que venga David y quiera salvarte. y justo cuando estés frente a tu hermano, te mataré. Eso no lo voy a permitir. Lo voy a hacer sufrir. Primero, quiero que vea cómo te quitó la vida y cuando esté muriendo del dolor, yo lo voy a rematar con esta misma arma con la que te voy a quitar la vida a ti. Están disparando. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ya! Tenemos que ir a ver, David. Nicolás se va a venir. ¡Vamos, Cucu, corre! ¡Corre! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Nicolás! ¡Es habitado! ¡Vámonos! 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 ¡Nicolás! ¡Hermano, Rexona! ¡Rexona, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ven, vántate. Sí, claro. ¿Qué pasó? Mira David. Maura estuvo aquí. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, sí. Ya comienza a hacer cosas desesperadas, a cometer errores, que serán su destrucción. Vamos, Nicolás. No podemos dejar que se escape. Vamos a la silla. Vamos, ven. Esta vez es como cerca, patrona. ¿Usted busca? O ya de plano se quiere morir. Esos infelices no se van a salvar de mí. Voy a hacer una lista de todas las cosas que les quiero hacer. Pues a ver, porque hay papel y lápiz. Muy bien, apunta. Primero, Aymar tiene que estar de rodillas suplicándome que le perdone la vida. Segundo, matar a la loca de las ruinas. Así David nunca podrá ser feliz. Está loca. Tengo que proteger a Leonardito para salvarlo. Tercero, elicio David. Ese niño es encantador y lo que le quiero hacer es... ¿Qué te pasa, idiota? ¿Por qué no anotas?